Hola baby, soy Sandy Noe y hoy les traigo un nuevo video Yay! Espero que este video si se me haga subirlo en viernes Pero no sé, he estado muy ocupada, he estado como que también drenada Por más que me tomé mi descanso a principio de año de una semana Siento que nada más de una semana de que traté de estar activa y hacer diferentes cosas Me he puesto a bordar He estado haciendo pedidos de cuadritos que bordo Y ya tengo varios ahí en fila Y también he tratado de ejercitarme más Y he tratado de despertarme temprano Y no sé, he tratado de hacer muchas cosas en una semana Y siento que ya gasté todas mis energías Y creo que voy a editar otra semana más Pero no, 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 yo no quería tomarme una semana Yo quería traerles videíto Para este video de hecho les voy a hacer otro tutorial de peinaditos Ya saben que yo cada cierto tiempo trato de hacer esta lista de reproducción De más peinados fáciles, sencillos y rápidos O sea, si yo puedo hacer estos peinados Yo creo que cualquier persona en el mundo los puede hacer Porque son bastante fáciles Y pues empecemos Yo siempre me ahorro el tiempo estilizando mi cabello Ya sea lacio o rizado Usualmente me lo pongo rizado Pero esta vez yo dije No, vamos a aprovechar que está súper súper lacio Así que lo único que hice antes de Es darle una pequeña planchadita Y eso es todo Los videos que les voy a mostrar los vi de esta chica en TikTok Que tiene toda una serie de peinados Que no necesitan calor Y que son pues prácticamente así como que muy fáciles O sea, la mayoría Me estuve checando toda su lista de reproducción Porque la verdad tiene muy buenos peinados Y la mayoría son fáciles de hacer Hay otros que sí como que necesitas una ligera habilidad Que yo no tengo Pero sí la mayoría son bastante fáciles, sencillos y rápidos Y yo dije Ay, le voy a robar algunos Para mostrárselos aquí a ustedes Como siempre yo soy malísima para planear mis videos Y no intenté ninguno de estos peinados Antes de tratar de mostrárselos a ustedes Pero pues estuve viendo los tutoriales Así con detenimiento Pues según yo en mi entendimiento Creo que capté la idea, ¿no? O sea, no me debería salir mal Pero se lo estoy advirtiendo Que todavía no los he probado Así que puede que no se vean tan lindos videos hermosos Como los de esta chica Pero voy a dar mi mejor esfuerzo Vamos a empezar agarrando como que la mitad de tu cabello De aquí hacia arriba Todo esto es lo que vamos a necesitar Sostengan con una pinzita Para que no se les revuelva el cabello Ahora que ya tengo agarrada la parte de abajo Para que no se me confunda con esto de arriba Vamos a dividir esto a la mitad En mi caso, la verdad Mi línea de en medio está súper marcada O sea, está marcadísima Llevo años dividiendo mi cabello a la mitad Así que no está muy difícil el separarla Vamos a peinar el cabello hacia atrás Y vamos a hacer una coletita Aquí va a haber una Como lo pueden ver Así nos va a quedar la coletita Y ahorita vamos a hacer lo mismo De este ladito Así vamos a tener estas dos coletitas Y vamos a dejar un pedazo de acá enfrente Esto lo vamos a hacer en una trenza Y lo otro lo vamos a amarrar Solo tengan en cuenta que yo no tengo tanto cabello Como esta chica Esta chica tiene mucho cabello Y se le ve súper abundante Y mi cabello no es así Lo único que hice ahora Es con el sobrante de cabello De estas coletitas Lo uní por la parte de acá atrás Para hacer como que Unir las medias colitas Y ya nada más Soltamos el cabello acá atrás Siento que tal vez Le haría falta algo aquí A mi coletita de aquí arribita Porque como que me hace falta Algo que lo suba Que le dé volumen Para que no se vea tan pegado a mi cabeza No sé ustedes ¿Qué piensan de este primer peinado? Se ve lindo Aunque mi cabello está algo plano Bastante plano Mi cabello es mucho más plano Pero se ve lindo Me gusta Cómo se ven las trencitas aquí a los lados Y ahorita con el tipo de cabello que tengo Pues la verdad Queda muy bien este tipo de peinado No sé Enfatiza mucho la mitad Del tono que tengo por aquí Con la otra mitad Yo creo que igual Y poniéndole unos clipsitos Aquí se vería más padre ¿No? Ya le agregué estos clipsitos Y siento que se ve más cute Listo El primer peinadito Listo Ahora ya que me quité El peinado anterior Ahora vamos a hacer Este segundo peinadito Que todos los que les voy a mostrar Son de esta chava Porque la verdad Me gustaron mucho Los peinados que ella tenía Y pues no sé Le quería copiar Lo siento Lo siento Ella tenía el cabello muy bonito Y se le veía tan sencillo Que necesitaba hacer Todos los que ella me mostraba Este igual se ve Extremadamente fácil Simplemente es Hacer tu media cola Esta vez sí va a ser Media cola Esta no va a ser Tan triangulito Como la anterior Con esta media cola Con esta media cola Que está aquí separada Vamos a hacer Una trenza normal Solo que no sea una trenza Que esté así Súper súper Híper mega apretada Sino después La vamos a ir Como que aflojando A mí me gustan mucho Las trenzas Que hacen los japoneses Que esas se ven Que todas flojitas Flojitas Sacando pelitos Pero pues a mí No me sale Tanto así Ay a mí no me sale Bien mi trenza Porque tengo mucho cabello Suelto de acá Espera ese momento Espera ese momento Lo voy a corregir Creo que ahora sí En mi caso Por el tipo de corte Que tengo Que es como que Irregular Por así decirlo Se me estaba zafando Mucho lo de acá Y sí tiene que quedar Colgadito Pero no es para tanto Así que Agarre un poquito más De hacia arriba No tanto tan abajito Para que no se me estuviera Deshaciendo la trenza Y creo que ya quedó A ver Yo no veo Pero ustedes díganme Yo creo que sí Se ve bastante decente Y de aquí abajo Vamos a agarrar Dos Mechoncitos De cabello Hoy me voy a agarrar Uno que está por acá Y de estos Mechoncitos Vamos a hacer otra Mini trencita Y ahora sí Creo que ya quedó No sé No puedo ver por atrás Pero hagamos un changuito De que sí quedó Es que yo creo que Con mi tipo de cabello Tal vez no quede tan bien Pero A mí me gustan Los peinados sencillos Que no necesitas Invertirlo en mucho Es una trenza Y aquí abajito Tiene las otras Dos trencitas Para que sea Como que de adorno Y pues el cabello Sale de aquí normal Porque es una media trenza Muy probablemente Si tuviera el cabello Estilizado Rizado Quedaría aún más bonito Yo creo que Igual eso No me ayuda Que se vea más Más arreglado Se vea algo casual Mucho más Mucho más Mucho más Casualito Más effortless Ahora vamos a hacer Este tercer peinadito Que pues Se me hizo bastante familiar Porque hace los torcitos Que a mí me encantan Aunque al final Lo varía Haciendo Otras dos vueltas Que esos nunca Me han salido Pero vamos a intentar Empecemos partiendo Otra vez el cabello A la mitad Bueno ya que está Partido a la mitad Vamos a tomar Como que esta sección De por acá Esto lo hago al tanteo No crean que es algo Súper definido Y después vamos a volver A agarrar más Cabellito De por acá Ya saben Creo que esto ya Es bastante obvio Bastante sencillo De hacer Es ir agarrando Cabello De poco a poco Ahora que ya está así Lo único que hice Aquí es darle otra vuelta Al torcidito Pero ahora que ya está así Vamos a dividir Esta cualeta En dos partes Y después Lo que hizo la chica Es dividir esto En dos partes Y le daba vuelta Para que quedara Así No sé cómo le hace Para que No se le deshaga A mí siempre se me deshace Se quedó Siempre se me deshace Esto Pero no Por fin Por fin Estamos ganando en algo Y ahora vamos a hacer Lo mismo Del otro lado Voy a hacer La técnica Que apliqué Hace un momento Creo que fue Lo que hizo Que no quedara mal El chiste Es que cuando Lo haces hacia acá Le das una vuelta Lo pasas hacia acá Siguiente Vuelta Otra vez Agarras Vuelta Agarras Vuelta Y así Le vas haciendo Vuelta Siempre el que va pasando Hacia esta mano Es el que va a dar vuelta Obviamente no quedan Súper apretados Y no se sueltan tantito Pero usualmente Se me deshacea Completamente O sea Nada 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 se quedaba Y esta vez No sé si Qué bello es lo bello Lo logramos Y se logró Hacer las dos De los mismos lados Y Estoy feliz Estoy feliz Porque No sé Este tipo de torcidito Usualmente Nunca me sale En serio Siempre Siempre Se me deshace Pero creo que Voy a empezar a aplicar Esa técnica De darle una vuelta Así como le hice Con mi manita Antes de Pues asegurarlo Porque ahora sí No sé de si Soy Ay Qué lindo No sé Me da vibras Así más Como que Street No sé Más casualón Con mezclilla Y un crop top Y brillitos Muy Y2K O algo así Se hace muy Muy rápido Y supongo Si su cabello es Aún más corto Pues no van a tardar Tanto haciendo Esto de la parte De aquí abajito Pero si su cabello Es más largo Pues aprovechenlo Miren Queda bastante bien Ahora sí Vamos por este Cuarto peinadito Y ahorita ya Me tengo que apurar Porque ya se Está haciendo tarde Ya me quiero ir a mimir Para este cuarto Peinadito Vamos a hacer Este Que creo que Es bastante Bastante Sencillo De hecho Me acuerdo Que este Es un peinado Muy típico Que nos hacían Cuando éramos niñas Bueno a mí no Porque mi mamá Nunca ha sido De saber peinar Así como que Por eso yo tampoco Aprendí Pero este tipo De peinado Siento que es muy Típico Latino Mexicano O no sé Se me hace Muy arraigado A nosotros Y creo que eso Es porque la chava Es mexicana O latina Yo digo que es mexicana Porque ponía canciones De cumbia 15 En sus videos Así que yo digo Que es mexicana Y este peinadito Es como que Hacer un frame Como con una diadema Con estos sorciditos Ella hace solo dos Y en los peinados De mi infancia Yo me acuerdo Que te rellenaban Todo esto De este torcito Para hacerlo Completamente hacia atrás Yo solo voy a hacer dos Porque hacerme Toda esta diadema Pues la verdad No me agrada Mucho que digamos Vamos a agarrar Una sección Del cabello Una sección Del cabello De aquí para acá Esto es lo que Vamos a agarrar Así Siento que yo siempre Me traigo mi peine Nada más de adorno Porque nunca lo utilizo Y vamos a darle La vuelta A este torcidito Lo vamos a meter Y listo Vamos a hacer Otro De este ladito Y después Vamos a hacer Exactamente lo mismo Para este lado Uno acá Y otro acá Y listo Siento que en este Me tardé un poco más Porque a veces Se me hace un poco difícil Tratar de meter El torcidito En la Ya sabes En la coletita Necesito de estas Herramientas mágicas Que tienen las estilistas Que ayuda Para jalar Mucho más fácil Pero en general Este vino Es muy fácil Nada más Sería aún más rápido Si yo tuviera esa herramienta Pero la verdad Que les recuerdo Así como que En los años Cuando éramos jovencitas Cuando éramos chiquititas Y así nos peinaban Nuestras mamás Pero si tuvieran Prendedores De esas pistas Super chiquititas Quedarían fenomenales Y ahora sí Vamos por el último Peinadito Que es este De por acá Que es muy parecido Al primero O sea No súper igual Pero sí es parecido Tienen como que Las mismas vibras Vamos a empezar Dividiendo el cabellito Como en el primer video Así como que En triangulito Que sobra Ya lo agarré Con mi pinzita De lo que nos quedó Aquí enfrente Vamos a agarrar Como que un cuadrito Y esto va a ser Una trenza Que va a ir Para acá atrás Siempre me canso Un buen mis brazos Cuando hago Tutorial de peinados Porque es de estar Con los bracitos Hacia arriba Y mis bracitos Tan débiles Son como popotes Ya que nos quedaron Estas dos trencitas Ahorita les voy a mostrar Que vamos a hacer Con el resto del cabello Lo vamos a levantar Y con esto Que sobró De la parte De aquí atrás Vamos a hacer Una media Colita Otra vez Por eso les digo Que se parece un poco Bueno se parece bastante Al primer peinado Pero pues Como que con otra perspectiva De otra manera Y lo que vamos a hacer Es cruzar Estas trencitas Que hicimos Y lo vamos a ajustar En nuestra media colita Después de darle Vueltas Vueltas En la parte de acá atrás Pues lo ajustamos Con una liguita Nada más Para asegurarlo Más o menos Así nos va a quedar No quedó nada mal Yo creo que Quedó bastante decente No sé Siento que se ve bien No sé cómo se va a ver Por detrás Pero hoy ustedes me dirán No sé si se alcanza A ver Tal vez Si esto estuviera Aún más apretado Pero pues es que No quiero jalar tanto Mi cabello Luego me quedo calva Y pues Estos eran los cinco Peinaditos Que yo les quería mostrar De todos modos Si les da curiosidad Para ver Más peinaditos Sin calor Pueden seguir A esta chica Que la verdad Tenía muy buenas ideas Aunque ella sí tiene Muchísimo mejores habilidades Que yo Tal vez un cabello Con mucho más volumen Te ayude Mi cabello es demasiado plano Como que Para ciertas cosas No quedan Pero aún así Creo que quedaron Bastante decentes Mis favoritos Fueron este Así como que De este tipo Este y el primero Me gustaron mucho Igual el cuarto El anterior Que era como que Tipo de edemita Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse A mi canal Hacerle click En la campanita Para que les avise Cuando subo un nuevo video No olviden seguirme En mis redes sociales Que se las dejo por aquí Aquí les van a aparecer Mis redes Muchas gracias por ver este video Adiós 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 Adiós